En una calle tendrío, más vale quedar a un perro o dos En una calle tendrío, que no quedar a una luna Que tenga el coño torcido, que tenga el coño torcido En una calle tendrío, que no quedar a un perro o dos Quiere usted ser mi fatora, señorita de lo verde Quiere usted ser mi fatora, en cada uno que yo guardo De lo verde se enamora, de lo verde se enamora Al lado yo lo bebé, bajó mi paloma alante Al lado yo lo bebé, voy a mover mi paloma alante Al lado yo lo bebé, bajó mi paloma alante Que la gente perdone a la calle piropiala Al que la gente perdone con la cabeza loca Con tantas caminaciones, tantas caminaciones Al lado yo lo bebé, bajó mi paloma alante Al lado yo lo bebé, bajó mi paloma alante Al lado yo lo bebé, bajó mi paloma alante Al lado yo lo bebé, bajó mi paloma alante Al lado yo lo bebé, bajó mi paloma alante Al lado yo lo bebé, bajó mi paloma alante Al lado yo lo bebé, bajó mi paloma alante Ahora sí que yo canto con alegría Y ahora sí que yo canto con alegría Y esa fue que en el baile que yo quería Corre con alegría que aquí me paro La papá que cantaba está rematado Bajo a Niguana, bajo a Niguana A la calle abajito, bajo a Niguana A la calle abajito, bajo a Niguana Bajo a Niguana, bajo a Niguana Bajo a Niguana, bajo a Niguana Cuando dos pajaritos en una rama Olé con olé olé y el tío La cara de naranja con el tobillo La seguidilla, la seguidilla Si quieres que te cante la seguidilla Si quieres que te cante la seguidilla La seguidilla, nena, la seguidilla Quédame la guitarra de Tera Bella Olé con olé olé, anda chiquilla Da la vuelta y remata la seguidilla De rodillas la subí De rodillas la subí La cuenta del Campo Santo De rodillas la subí Por ver a mi madre muerta Que viva yo no la vi Que me atrancaron la puerta Y una flor que una perla Y en este campo se cría Y una flor que una perla Y yo me juego la vida Con quien se atreva a cogerla Y en este campo se cría Y olé Aquí lirio y allí lirio Aquí lirio y allí lirio Todo el campo está aliviado En medio de aquellos lirios Y allá mi amor ocultado Aquí lirio y allí lirio Yo vi un lirio en una tumba Yo vi un lirio en una tumba Y con dos gotas de rocío Y eran dos lágrimas puras De un hombre que había querido Y a una mujer con locura Una culebra en camisa Un gato con un sombrero Que estaba medio de risa De ver a sus compañeros Llamé a mi perejil Las vagas de este barrio Llamé a mi perejil Si no me pagan el baño Le doy cuenta de algo así Que venga y le tape el caño En un montón te he salvado La tierra es el peñón En un montón te he salvado De tiempanera que había No dejo medio puñao No dejo medio puñao No dejo medio puñao Se tiró un peo celeste Y se levantó el difunto Y aquí me muero de peste Y aquí no me muero a gusto En el hilo de una olla En el hilo de una olla Una vieja se peñó En el hilo de una olla Y limparon los garbanzos Viviendo misericordia Viviendo misericordia Viviendo misericordia Maldita sea la estampa Y maldita sea la estampa De una olla sin tocino De una cama sin mujer De una botella sin vino Maldita sea la estampa No más que no más Maldita sea la estampa Marietta de rechúpete Marietta de rechúpete Marietta de rechúpete Marietta de rechúpete Olivo Poré una novia en el campo Y la subí en un olivo Y me asomé por debajo Lo que vive en un olivo Y olé Que era más negro que un flajo En la testita bancale Una vieja se peñó En la testita bancale Salió el río de Cantoria Llevándose los bancales 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 Cumplas Cierre